Música Aparecemos la presencia entre nosotros de José Ignacio Paliza, senador por Puerto Plata, pero viene más que todo en rol de presidente del PRM. Gracias por acompañarnos y con él. Ya tiene como dos meses o tres ya. Sí, sí, no, ya además. Tres meses. Tres meses. Y cómo te va con la presidencia del PRM. 24-7. Es una experiencia interesante, pero es una labor difícil porque obliga, compromete mucho tiempo, obliga a tener un poco de paciencia que quizás no sea por mi juventud la característica fundamental. Pero tú tienes un helicóptero. No, no tengo helicóptero, pero si usted quiere apretarme el suyo, Juan, con mucho gusto. No, pero digo, porque yo vivo aquí y soy capitalino. Pero es una buena experiencia. Tú eres de Puerto Plata y te mudaste a vivir a la capital. En la que estoy aprendiendo mucho. No, no. Entonces, por eso. Yo vivo en Puerto Plata, soy puertoplateño. ¿Y cuántos días a la semana tú pasas aquí? Y como buen puertoplateño llego a, entro aquí a la capital de Riversa. ¿De Riversa? De Riversa. ¿Eso quiere decir? Para salir de una vez corriendo. Pero además te tiene que mover por el reto del país, con ese partido. Sí, pero compromete mucho, compromete mucho la familia y el tiempo que uno tiene disponible para ellos. Mucha carretera. Pero vivo en Puerto Plata, mi familia está allí, mis negocios están allí. Del negocio familiar del cual intento aportar un poco también de mi tiempo para poder tener una base de sustentación de mi propia familia y de mi propio futuro. La política, si se quiere ser decente, no es necesariamente una, sobre todo la política como se hace en República Dominicana, una fuente que puede garantizar en el tiempo el sustento de una familia. Por eso intento repartir mi tiempo, la medida de mis posibilidades, haciendo un poco de todo. Hay un autor que dice que cuando las ofertas son parecidas o iguales, tú puedes votar pero no elegir. Entonces, en este mercado laboral de los partidos políticos, ¿cuáles son las diferencias fundamentales del PRM frente a otras opciones? Que haga decir, si yo voto por este partido, estoy eligiendo, porque es diferente a otros. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo. Evidentemente que las propuestas de por sí, las propuestas que se presentan desde hoy, son evidentemente diferentes de manera individual. No por ser candidatos de por sí solos, sino por las ideas que promueven y por su propia hoja de vida. Pero nosotros en el PRM estamos haciendo un esfuerzo institucional importante, dirigido en diferentes órdenes, para también demostrar o poder comprometer que el PRM quiere hacer una gestión de gobierno diferente, que es una institución diferente y que quiere ser parte o encabezar el cambio que tanto anhela y sueña el pueblo dominicano. Que hoy en encuesta, cerca del 70% del pueblo dominicano quiere cambio, inclusive la mayor parte de ese 70% habla de cambios radicales, o sea, de cambios mucho más profundos que los acostumbrados. Y en tal virtud, nosotros queremos como organización política, basado en ideas, basado en su propia identidad, demostrar que somos merecedores de esa oportunidad porque queremos ser evidentemente diferentes. La primera muestra, y me disculpen Juan, que quizás pudiéramos nosotros brindar como PRM, es la simple idea de que hace unos meses el PRM pasó por un proceso democrático convencional para renovar su liderazgo y renovar sus direcciones, algo que no sucede en los demás partidos que tienen casi 20 años con las mismas estructuras municipales, provinciales y nacionales. Bueno, ustedes tuvieron un acierto en muchos lugares, pero les quedan dos o tres problemas, por ejemplo, todavía creo que en Santo Domingo Norte y creo que en Barahona, en algún otro punto, tienen dos o tres puntos donde todavía hay alegatos y dificultades, creo que hasta en Santiago hubo dificultades. Es que hay que entender, quizás la ciudadanía... Pero la han resuelto ya o no. Sí, la ciudadanía... Todavía no. La ciudadanía no comprende a veces la magnitud de la estructura que es esta empresa, por llamarlo de alguna manera, que no se malinterprete el concepto, que es un partido. Imagínese una estructura de una compañía, ¿verdad?, que tenga cerca de 40 o 50 mil cargos dirigenciales, 40 o 50 mil personas con una función que cumplir. Entonces, estructurar esa gran organización, mantenerla debidamente informada, mantenerla debidamente coherenciada, en pleno trabajo, es un esfuerzo de administración política que no es sencilla. Estamos hablando de que los partidos son quizás las más complejas de las entidades en materia de su organización y su presencia en cada uno de los rincones del país. Solamente el Estado, el gobierno, tiene presencia, como los partidos políticos, en cada una de las comunidades en las que se encuentra un dominicano o una dominicana decidiendo. ¿Pero no han resuelto esos problemas o le quedan todavía? Esta semana última terminamos de concluir los dos o tres casos que quedaban pendientes del proceso convencional. Ya lo concluyeron, se resolvieron. Estamos en esa etapa, pero no son, ya son, eran 22 o 23 casos, ya son dos o tres lo que quedan. ¿Cuáles quedan? ¿Cuáles? Por ir trabajando, pero se han ido trabajando. ¿Cuáles son los que quedan? Santo Domingo Norte, por ejemplo. Ese es uno. Es un caso. ¿Y el otro de Barahona? No, en Barahona no tenemos ninguna dificultad, San Juan de la Maguana, pero son casos que ya en esta misma semana hemos conformado una comisión para que acuda al territorio y entiendo yo que no serán temas para comentar en el futuro próximo. ¿Qué le hace pensar al presidente del PRM que en las elecciones del 2020 la ciudadanía va a votar por el PRM? Mire, porque se presentarán dos propuestas fundamentales. Continuar con el mismo ritmo del estado de las cosas que en 22 años, los últimos 22 años de historia han gobernado 18 y el país sigue con los mismos problemas. No tenemos luz de forma permanente. Hay comunidades en mi provincia que tienen una noche sí y una noche no, barriadas completas, que inclusive las familias o cuando te invitan a sus casas se programan para ver qué día tendrán luz. En un país en donde una parte importante de la población no cuenta con agua potable, que la salud es una quimera y que la educación sigue siendo un gran proyecto. Cuando usted analiza cada una de las grandes problemáticas nacionales, se da cuenta que en 18 años, que es demasiado tiempo para haber resuelto uno de ellos, siguen ahí. Todos, todos y cada uno están ahí y frente a la continuidad de esa estructura que se ha agarrado del propio, ha tirado raíces en el propio estado para no salir de él sin generar soluciones versus una propuesta de hacer las cosas evidentemente diferentes. Entre esa disyuntiva, el pueblo dominicano se encontrará con el cambio. Y por eso también nos encontraremos, todos los que queremos cambio y hacer las cosas que transiten en un camino diferente, nos encontraremos alrededor de una propuesta de cambio. Pero la República Dominicana sigue teniendo uno de los crecimientos más altos del mundo y eso lo reconocen todos los organismos internacionales y ha hecho una gran obra de infraestructura. Es un crecimiento simulado, así como la estabilidad de la prima también lo es, porque estamos basando un supuesto crecimiento en endeudamiento. Este año estamos tomando, para que ustedes solamente y el pueblo dominicano tengan noción, 120 mil millones de pesos prestados para pagar intereses. Estamos manteniendo una estabilidad en la prima, haciendo que el Banco Central, sus bóvedas, se llenen de deuda. Hoy el Banco Central acumula 11 mil millones de dólares en deuda. Entonces, cuando hablamos de crecimiento económico o hablamos de estabilidad de la prima, cosas que son ciertas al final, cuando usted las segmenta, las analiza con tranquilidad, se da cuenta que no son ciertas, que son simuladas. Que nosotros estamos engañando a nuestra propia familia, a nosotros mismos, intentando decir que somos exitosos, cuando en realidad lo que estamos acumulando día tras día es deuda y comprometiendo a las generaciones futuras con el pago de ellas por no asumir las responsabilidades del lugar hoy para atender, hacer las reformas del lugar, para atender esas problemáticas que están ahí. Ya la capacidad que tiene el Estado dominicano de seguir acumulando deuda y pagándola está poniendo en riesgo suplir las necesidades básicas del dominicano que no están alrededor necesariamente de los proyectos sobre los cuales se va a invertir ese dinero, que es otro tema. Palisa, en la campaña electoral es pasada y sobre todo en la última se documentó un abuso dramático de los recursos públicos del Estado, el Estado entero en campaña, los ministros, los jefes de todos los organismos del Estado salieron cada uno a un lugar del interior del país con recursos públicos. Hubo 33 mil empleos temporeros en esa campaña, aparte de los decenas de miles ya que tiene el partido de gobierno empleado. En esa campaña se duplicó la publicidad del Estado en el último año, duplicada la publicidad. El PLD llegó a tener un 80% de la publicidad en todo el país. Es una campaña muy desigual. ¿Ustedes van a volver a una campaña así, a competir con el PLD en esas mismas condiciones? Mire, es un reto que tenemos por delante. Inclusive la principal razón por la cual, unas razones fundamentales por las que hemos impulsado leyes, tanto la de partido como la electoral, que en el primer caso no es la que nosotros queríamos, ni es la que soñamos, que tenemos diferencias con ella, pero que es un primer paso, es fundamentalmente ese. Intentar colocar reglas a un chivo que vive sin ley. Entonces, porque queremos que la democracia sea diferente, y no solamente por el hecho de poder competir nosotros cuerpo a cuerpo con el Estado, sino también pensando en la mujer o el joven, en el ciudadano que tiene una buena hoja de vida, una buena hoja social, un impacto importante en su comunidad, que quisiera participar en política, pero que el dinero es inicialmente el principal limitante para su participación en política. Y nosotros como país, más que como partidos políticos, tenemos que movernos y hacer los esfuerzos del lugar para que esas experiencias no se repitan. Pero debo ser honesto, en otros momentos de la historia dominicana, el pueblo dominicano se ha enfrentado a estructuras similares y lo ha vencido. No son esos los elementos que van a detener un triunfo del cambio en las elecciones del año 2020. Y nosotros tenemos la suficiente, la entera determinación y el compromiso, junto a ese pueblo que ha salido a las calles a manifestarse, a marchar, de poder propiciar e impulsar un cambio en el año 2020, por encima de cualquier esfuerzo y resistencia que tenga ese partido gobierno que se ha establecido en la República Dominicana. Parece que hay conciencia de que solo ningún partido puede derrotar a un PLD con esos 18 años y con las raíces en el Estado. ¿Cómo ganarle entonces? El PRM, ¿qué plantea para poder aglutinar fuerzas con suficiente poder de opción que pueda derrotar al PLD? Con el candidato que sea. Mira, lo primero que tenemos que hacer como partido nosotros, como organización hoy, es colocar a un lado, por momento, ¿verdad?, las diferencias internas partidarias alrededor de sus liderazgos y fortalecer la entidad que nos aglutina. Solamente podremos nosotros convencer al pueblo de que tenemos o somos una opción diferente en la medida en la que sumamos nuestra institución, que es el PRM, y le demos connotaciones en su manejo, en sus planteamientos, en las ideas que promueve, inclusive hasta en la personificación de los locales sobre el cual se reúne, ¿verdad?, que somos evidentemente diferentes. Nosotros queremos hacer un esfuerzo desde la institucionalidad del partido para mandar un mensaje de que evidentemente tenemos la capacidad no solamente de organizarlo, sino de generar una gestión de una institución, un buen ejemplo, de una forma diferente, con transparencia, con prudencia y con niveles de principios que sean interesantes. Pero mire, creo que el contraste está muy marcado sobre lo que significa mantener las cosas como están y buscar otra alternativa. Sin embargo, en esa construcción también de esa alternativa, nosotros también tenemos que hacer que a veces no es del todo justo, pero que tenemos que buscar la manera mejor de proyectarlas, y es hacer una campaña en base a propuestas, no solamente en base a la crítica, porque la crítica usted la conoce cada día cuando en su casa se va la luz, o cuando no tiene agua, o cuando le sube la factura del colmado. Por tanto, el esfuerzo que tenemos que nosotros construir es también demostrarle a esas familias que evidentemente también tenemos las ideas para complementar esa crítica. Y están ahí, pero tenemos que comunicarlas mejor y ser capaces de construir mensajes que puedan evidentemente llegar a la población y que nosotros podamos ser los que personifiquemos ese cambio que la gente anda buscando. Bueno, la analista política Rosario Espinal dice hoy en su artículo que si la oposición no se da cuenta de dos cosas fundamentales, no puede derrotar al PLD. Una de ellas es el crecimiento económico con deuda y todo, que no es sostenible, y ella lo reconoce, pero mientras tanto está ahí. Y otra es... Pero es un crecimiento, no es cierto. Bueno, lo que... Pero es un crecimiento económico que no genera empleos. Sí, pero bueno. Es un crecimiento económico que no le pone a usted en su bolsillo, Juan, como un profesional de la comunicación, 100 pesos todos los meses adicionales. Sí, pero... Entonces es un crecimiento... Pero es un elemento de propaganda que convence a una parte de la población. Y restringido, está contenido el crecimiento, en manos de pocos y en manos de estructuras comerciales o empresariales, que inclusive gran parte de ese crecimiento sale de aquí. No es un crecimiento... Bueno, y el otro elemento que ella señala son de la expansión dramática que ha habido del asistencialismo a través de tarjetas y cosas, muchas de las cuales son controladas por los funcionarios y por los dirigentes del PLD, controlan a la gente con esas tarjetas. Ese es otro factor muy importante. Ese es un elemento importante que el pueblo dominicano también tiene que conocer y despertar, porque nosotros desde el PRM hay que recordar que esos programas de asistencia directa fueron gestionados o fueron pensados en la gestión de doña Milagros Ortiz Bosch en educación. Y que fue un plan, un proyecto inicialmente muy bien concebido, porque la idea no es solamente darle una ayuda a la gente que la necesita, sino darle una ayuda a la gente con la intención de que cambie su condición y que pueda en un tiempo estipulado salir de las propias condiciones en las que vivía. Entonces, tiene que ser una contribución o una colaboración, que puede ser hasta mayor, pero con una contraprestación del propio receptor. En el caso de doña Milagros era mandar a sus hijos a la escuela. Entonces, los planes que hoy impulsa el gobierno dominicano están muy marcados alrededor de hacer política. Yo estoy muy de acuerdo con usted. Intentar también abusar de la condición del propio dominicano, confundirles inclusive con prácticas de diferentes índoles para persuadirlo a ir a votar. Nosotros creemos que esos esfuerzos asistenciales que el gobierno impulsa deben ser de alguna manera u otra relanzados a fin de cuentas poder darle a la gente garantías de que no obstante su participación política, su voto, su participación en la sociedad en sentido amplio, esos programas permanecerán por su condición, no por la vinculación política que puedan tener con un partido u otro o un dirigente político determinado. Eso, hay que sacar la política de esos programas asistenciales. Todavía en el PGRM hay la idea de que es necesario un gran frente opositor de partidos políticos y de sectores sociales. Claro, y creo que la sociedad dominicana en sentido general espera y entiende que su liderazgo debe reunirse alrededor de una idea, que es el cambio. Por encima de las diferencias que podemos tener con cualquier otro partido opositor del sistema, nosotros nos une un elemento, que es el cambio. Tiene que tener más fuerza ese compromiso de todos con generar que las cosas cambien, que las diferencias que en un momento terminado alrededor de algunos temas nos puedan contraponer. Y creo que al fin y al cabo, en la madurez de hombres y mujeres, de gran talento, de una hoja de vida interesante, y sobre todo de mucha solvencia, solvencia moral, ¿verdad?, me refiero, y solvencia política, nos encontraremos para presentarle al país una propuesta de oposición que pueda contribuir a asegurar el cambio que está a manos de todos. Bueno, ustedes comenzaron el PRM a consultar con partidos de oposición como dos semanas antes de las elecciones, cuando fueron incluso a la Junta Central Electoral los candidatos presidenciales juntos a reclamar las condiciones mínimas que meses atrás debieron haber reclamado. Pero bueno, hicieron un esfuerzo y se mantuvieron hasta hace dos meses en una cierta consultación. Eso tropezó por el asunto de la ley de partido y la forma en que se concluyó eso. Pero, ¿ustedes están haciendo algún esfuerzo por restablecer eso o para tratar de aunar fuerzas con qué ponerle límite al abuso en las campañas electorales o eso ya se quedó así? No, pero claro, inclusive nosotros no tenemos diferencias marcadas con ningún miembro de los partidos políticos de oposición que pueda bajo ninguna circunstancia poner en pausa o en riesgo una realidad, la realidad que vive hoy el país y que nos obliga a todos, no bajo ninguna circunstancia. Inclusive entendemos desde el PRM como el principal partido de la oposición por el apoyo que tenemos, la necesidad de construir junto a esos partidos una alternativa, ceder parte de nuestras ideas, de nuestras visiones para podernos abrazar alrededor de puntos que nos encuentren. Porque vuelvo a repetirle, estamos muy conscientes, don Juan, que por encima del PRM hay muchas gracias. y de cualquiera de nuestros liderazgos hay un tema que es el que nos convoque y hacer que este país pueda tener un rumbo diferente y para eso tenemos que unirnos todos. La idea de aglutinar fuerza en torno a una idea común, en este caso el cambio, llegará hasta un pacto electoral de que haya una distribución de cargos electivos entre los que puedan formar parte. Una construcción de un bloque opositor o de una conversación que nos lleve a presentar una propuesta se hace en diferentes órdenes, pero no solamente en la construcción de boletas comunes que siempre se generan y se dan, sino también en puntos de políticas públicas a impulsar e inclusive en el trayecto de ese ascenso al poder también cambiar comportamiento si es propio y cambiar desde ya ideas o formas que nos puedan unir. En la construcción de un bloque hay que hacer diferentes esfuerzos para poder generar esa alternativa. Además, en los demás partidos de la oposición hay hombres y mujeres con los que a mí particularmente me gustaría trabajar, presentar candidaturas, impulsarlos a senadorías, a diputaciones, a posiciones inclusive mayores, porque hay una cantidad de personas con las que yo realmente me identifico. Evidentemente, siempre habrán algunas diferencias, pero debemos buscar los puntos de encuentro antes que las cosas que puedan distanciarnos. Bueno, estábamos hablando ahorita de este anuncio que había hoy de cómo la presidencia de la República y el Ministerio de la República parece que van a asumir la basura que era casi lo único que le habían dejado a los ayuntamientos. ¿Qué van ustedes a hacer con los ayuntamientos y qué les parece ese anuncio? Tú lo viste ya el anuncio. Sí, yo vi el anuncio. No sé de qué... Presidencia de la República y Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. No sé de qué municipio o dónde representa esa colaboración, pero sí hay que decir las cosas como son. A los ayuntamientos de la República Dominicana, claro, muchos demuestran grandes niveles de falta de institucionalidad, pero no reciben hoy los recursos que requieren y mucho menos lo que la propia ley de las propias leyes de la República Dominicana le demanda. Y evidentemente, si seguimos con ese tránsito que sin fortalecer una estructura que es la primera estructura de asistencia al ciudadano, la más directa al propio ciudadano, viviremos con imágenes como esas o diferentes, en donde el gobierno tendrá que intervenir porque los ayuntamientos no tienen la capacidad por sí solas. Por cierto, quisiera decir que las diferentes mediciones que hacen las propias entidades gubernamentales para regular los ayuntamientos y supervisarlos, muchos de los ayuntamientos hoy, los principales ayuntamientos que encabezan ese listado son ayuntamientos vinculados al Partido Revolucionario Moderno para ser justos, con algunos de ellos que sí, de forma reiterada, han tenido participaciones importantes o se han destacado de forma importante. Pero los ayuntamientos lo que hay que darles es lo que les corresponde y exigirles los niveles de institucionalidad y transparencia requeridas, pero siempre siendo nosotros el gobierno dominicano del Estado los primeros que incumplir. Bueno, y finalmente lo de Punta Catalina y la solución que le da el gobierno de ese fondo que va entregado, ¿cuántos son? 336 millones. 336 millones de dólares adicionales ya para la planta de Punta Catalina. Eso es una vergüenza. Con Odebrecht debimos haber concluido nuestras relaciones comerciales hace muchísimo tiempo. ¿Cómo usted puede seguir tratando con una persona que confesó haber utilizado cuanto estuviera en su orden dentro del plano de la ilegalidad para obtener obras? Estamos tratando con una persona que nos engañó con una estructura que nos engañó y frente a esa realidad entonces seguir contratando con ellos que te demanden en tribunales internacionales porque quieren ir más allá de los mismos que contrataron y entonces usted decir bueno, en lo que se dirime un conflicto yo te voy a seguir dando dinero para que usted termine la obra. Punta Catalina va camino a los 3 mil millones de dólares. Esa es la realidad. Luego al fin del cabo como quieran decírtelo va camino allí y no es verdad que se van a mantener los 2 mil millones de dólares que era el presupuesto original porque no sé en qué lógica matemática 2 mil millones de dólares o 1.950 y tantos millones de dólares más los dineros que hoy han comprometido a través de este fondo que se ha creado sigue siendo la misma cantidad de dinero. Nosotros creemos pensamos que evidentemente Punta Catalina es una obra a culminar está a puntos muy avanzados pero que son errores tras errores lo que se vienen cometiendo alrededor de la ejecución de ese propio proyecto tratando fundamentalmente con una persona que es un confeso una entidad confesa que ha violado todos los preceptos para engañar al Estado Dominicano para engañar al propio pueblo dominicano y por tanto este no es un ejemplo a seguir en ninguno de los órdenes en el que se pueda pensar. Bueno José Ignacio ¿qué hacer para evitar que las luchas internas que van a prolongarse ahora una de las de las cosas que plantea la ley de partido que prolonga ese proceso de luchas internas por las candidaturas porque antes los candidatos se elegían la última vez creo que lo eligió en abril el PRM el candidato presidencial pero ahora va hasta octubre pero eso va a dispersar la atención y las energías de ese partido durante meses en la lucha interna frente a graves problemas del país y la necesidad de ir hacia el electorado más allá de la lucha por la candidatura dentro ¿cómo resolver ese problema ese dilema? Mira ha habido diferentes experiencias en relación a las elecciones de los candidatos presidenciales algunos que se han electo antes otros poco más tarde en el tiempo nuestra mi visión muy particular es que queríamos o queremos que en el marco de la ley de partidos esos procesos pudieran limitarse mucho más inclusive creo que algunos de los plazos a simple vuelo de pájaros en virtud de los calendarios y de la propuesta que se han hecho que claro debo volver a decir ese vuelo de pájaros porque no he tenido la oportunidad ni en el partido hemos tenido la tranquilidad de leer las diferentes documentaciones que se nos han entregado y analizarlas pero nosotros quisiéramos un proceso mucho más corto porque no creemos que este país puede vincularse o estar atento de forma permanente a la política nosotros nos podemos llevar a este país a que la política sea el estado natural de las cosas entiéndase sus procesos sus campañas sus ruidos sus contaminaciones esos son debemos ir cambiando la cultura política de tal suerte que los procesos sean mucho más sencillos y mucho más breves en el caso del partido revolucionario moderno no es un tema necesariamente las dinámicas internas del partido alrededor de los candidatos no es una que hoy nos preocupa por demás porque existe una relación armoniosa una relación primaria en nuestras propuestas políticas y eso viene a pensar que la misma dinámica interna del partido que ha sido de unidad desde la formación del PRM hasta el día de hoy será una que seguirá primando el interno del partido revolucionario moderno y nosotros presentaremos una candidatura presidencial sin mayores dificultades y sin mayores ruidos armoniosa al culminarse los procesos que se han anunciado pero no es la realidad que necesariamente viven otras organizaciones políticas que sus liderazgos si están en contraprocesión en el PRM están surgiendo otros precandidatos eso también ayudará a dinamizar los procesos internos e institucionales del partido porque de alguna manera esa vida de corrientes hace que la dinámica interna tenga un poco más de movimiento y por tanto estamos intentando arbitrar de manera armoniosa los procesos internos que vive el Partido Revolucionario Moderno bueno pues hay que agradecerle a José Ignacio Paliza presidente del Partido Revolucionario Moderno su compañía de esta mañana y desearle suerte en esa misión en ese en ese trabajito que tiene ahora por delante además de su condición de senador y de sus de sus empresas en Puerto Plata y sus actividades familiares pues que pueda seguir adelante organizando un partido ampliando la organización de un partido político muchas gracias muchas gracias Juan gracias